Junto al alcalde, Javier López Estrada, visitamos las obras de saneamiento de Barreda. Unas obras largamente esperadas para dar servicio de alcantarillado a unos edificios y viviendas unifamiliares de este pueblo de Barreda. Este proyecto estuvo ya adjudicado a principios del año 2011, por problemas técnicos y algunos problemas políticos surgidos en la legislatura 2011-2015 quedó totalmente paralizado y en esta legislatura que acaba de terminar el nuevo gobierno PSOE-PRC Torravega-Cantabria, con la colaboración en todo momento de la asociación de vecinos y de los vecinos, pues se impulsó nuevamente el proyecto y se ha hecho en tres fases. Una primera fase de 330.000 euros que financió íntegramente la Consejería de Medio Ambiente. Una segunda fase en que se invirtieron 250.000 euros que financió 60% la Consejería de Medio Ambiente y 40% el Ayuntamiento de Torravega. Y ya estamos en esta tercera fase que es la más corta, que tiene un coste de aproximadamente 30.000 euros y que va a permitir ya poner en funcionamiento en el plazo de aproximadamente dos meses el alcantarillado de estas viviendas. Las obras estarán terminadas en tres semanas, pero bueno, luego hay que hacerlas recometidas y eso hará que, bueno, pues que una obra largamente demandada por los vecinos y que realmente entre los vecinos su empuje el interés del ayuntamiento y el interés del gobierno de Cantabria, pues ha sido una realidad porque realmente no se puede permitir ya que a estas alturas en el año 2019 haya viviendas en un lugar céntrico como es este de Barreda y que no tengan este servicio básico. Por tanto, satisfacción porque ya están a punto de terminar las obras y quiero dar las gracias al interés puesto por la consejera Rosa Eva Díaz Tezanos y al director general Miguel Ángel Palacio porque sin ellos, sin su interés, sin su empeño, esto no hubiese sido posible. Así que bueno, el ayuntamiento de Torrabeca también hizo los trabajos de hacer las expropiaciones, que también llevó su tiempo, y nada, mostrar la satisfacción de que una obra que ha sido larga, pero que ya se ve el final y que los vecinos lo van a disfrutar en muy corto plazo. La verdad es que esta obra nos recuerda un poco a la situación que heredamos también en el equipo de gobierno 2015-2019 de las aceras de Paseo del Niño. Ahí hubo que tomar una decisión, ver cómo podíamos empezar con los trabajos para que fueran una realidad y la decisión que se tomó en ese caso fue dividir el proyecto en varias fases, al igual que tomamos la misma decisión en este caso. Un proyecto parado desde el año 2011 hasta el año 2018, en el que con esfuerzo de colaboración entre las diferentes administraciones, el gobierno de Cantabria, el ayuntamiento de Torrelavega, entre la empresa pública de aguas, los vecinos de la comunidad y los vecinos y representantes de la Asociación de Vecinos de Santa María de Barrera, hemos conseguido poco a poco ir desbloqueando. Nos queda ya la parte final, esta obra de 30.000 euros que dará conexión a las últimas viviendas, a los bloques que tenemos a nuestra espalda y a las viviendas que hay al otro lado de las vías de ferrocarril, a la nueva red de saneamiento. Hemos eliminado un punto negro en el saneamiento del término municipal de Torrelavega, afectado a más de 70 viviendas, de lo cual nos sentimos orgullosos de poder haber cumplido con la situación relativamente en poco tiempo, teniendo en cuenta que empezamos con este proyecto, lo que conseguimos recuperar allá por el año 2018. ¡Gracias!